48 minutos, novedades importantes sobre la deuda de Mendoza que llegan de la mano de Pablo Gerardi. Hola Pablo. Hola Julián, ¿por qué es tan importante? Porque han confluido tres deudas sobre estos momentos para la provincia de Mendoza en una circunstancia de tirantés presupuestaria para Mendoza. Por un lado, la pandemia sigue provocando una recaudación muy escasa, tanto en los impuestos provinciales como en lo que llega coparticipado de la Nación. Pero este mes, y de hecho lo acaba de anunciar el gobierno, empieza a pagar los aguinaldos escalonados de los empleos públicos provinciales. Esto va a ser necesaria una erogación de caja muy importante. Y Mendoza se había dado la tarea de renegociar varias deudas para poder oxigenar sus cuentas. Por un lado está la deuda más grande, y vamos a ir dando pistas de cada uno a ver cómo está. La deuda más grande tiene que ver con la que se contrajo allá por 2016 en dólares. Un bono por 590 millones de dólares para poder acomodar lo que fue el final de la gestión anterior a Alfredo Cornejo, la de Francisco Paco Pérez. Esa deuda necesitaba de que se acordara la nacional primero para que las provincias pudieran avanzar. La provincia ha logrado un 67% de adhesión, pero necesita el 75% para poder repautar los plazos, fundamentalmente pasar los pagos del 2024 al 2029 y bajar un poco la tasa de interés. Extendió el ministerio de Lisandro Nieri el tiempo para que los acreedores adhieran hasta el 25 de este mes. ¿Dónde está el tema? Hay un grupo de por lo menos tres acreedores grandes y algunos bonistas menores que estaba haciendo una contrapropuesta que excede los términos de negociación argentina. Por lo tanto, el ministerio que conduce a Lisandro Nieri está ofreciendo otras condiciones, sobre todo más plazo, pero no más plata, para poder acordar. Ahí están cerquita, dicen, de un acuerdo. El Banco Nación. Fíjense qué curioso esto, porque el Banco Nación tiene un préstamo a la provincia de Mendoza, o varias líneas, de 11.000 millones de pesos. La provincia buscó renegociar esto para no tener que erogar todo este año, y sin embargo no se termina de formalizar. Después de mucha negociación se logró acordar a fines de julio, pero no se ha terminado con los papeles. Se queja Lisandro Nieri porque dice esto podría durar solo 15 días y llevamos dos meses. ¿Qué pasa con esto? Mes a mes se le descuenta a Mendoza de la coparticipación cerca de 300 millones de pesos. Y al día de hoy se llevan más de 2.300 millones pagados cuando se pudo haber reprogramado. Y aquí sí hay una factura política que se le pasa a la Nación porque dicen que está adeudando ese trámite. O sea, hay acuerdo ahí pero no está reglamentado y mientras tanto a Mendoza le van descontando los pagos. ¿Es así? Claro, exactamente. Fíjate para tener una comparación. Uno de los momentos de mayor tirantes con la Nación fue porque la provincia pidió para hacer frente a la coyuntura, a la crisis, cerca de 5.000 millones de pesos y le pasaron 1.900. Menos de la mitad. Y ahí empezó Mendoza a compararse con otras provincias que habían recibido mucho más, hasta 10 veces más de plata por habitante. Acá estamos diciendo que del Banco Nación solo de ejecutar esta deuda, hemos pagado ya 2.300 millones de pesos cuando pudimos haberlo renegociado. Bueno, ahí hay un tema pendiente y el Ministerio de Lisandro Niri no tiene señales de qué puede estar pasando, por qué se demoran esos papeles. Por último, la deuda con la ANSES, que no es estricta de la provincia de Mendoza, son varias las que le deben. ¿Y qué quiere hacer la Nación? Sí, ya está acordado que se refinancie, pero la Nación quiere sacar eso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que está dedicado para la seguridad social, y pasar esa deuda con el Tesoro de la Nación. La Nación necesita una ley que entraría esta semana, sería empezada a tratar en comisiones esta semana en el Congreso de la Nación, así que es una semana clave para ver qué pasa con las cuentas públicas mendocinas, pero todas condicionadas por diferentes razones y fundamentalmente por la Nación. Si te parece, vamos a escucharlo al Ministro Lisandro Niri. Hoy explicaba qué pasa con esas, las principales deudas de Mendoza. Lo escuchamos. Estamos prorrogando, pero esta vez con un claro mensaje a los tenedores que aún no han aceptado, pero puntualmente a este grupo, que ya presentó alguna vez una oferta, es que estamos dispuestos a mejorar, pero con cuestiones marginales. De ninguna forma podemos, con estas restricciones que tenemos, pagar un dólar adicional, ni un centavo adicional, ni en intereses, ni en amortizaciones. Con el Banco Nación logramos un acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, aún no contamos con autorización para la refinanciación de esa deuda. Son autorizaciones administrativas que, bueno, el Gobierno Nacional nos tiene que autorizar para nosotros terminar de firmar, de suscribir los documentos con el Banco Nación. Y eso hace que ya llevemos, lamentablemente tenemos que decirlo, pagado de amortización, o sea, de cancelado deuda por parte de la provincia, con lo que nos descontaron el día de hoy, porque eso es una noticia, ya nos descontaron los fondos, 2.364 millones de pesos. Ahí estaba, eh, Nieri, dando esta cifra también. Bueno, tres frentes abiertos, habrá que guardar 25 de septiembre de fecha clave, Pablo. Sin duda, clave porque si no hay acuerdo, Mendoza entraría directamente a default, o sea, cesación de pagos, porque ya tiene una deuda vencida de 25 millones de pesos de dólares, que no pagó, así que automáticamente entraría en ese proceso. Pero aparentemente todo está muy cerca de arribar a un acuerdo general por la deuda más importante, que es prácticamente un cuarto de lo que es el presupuesto anual de la provincia. Te mandamos un abrazo, Pablo, muchas gracias. Adiós, volvemos enseguida.